Y aquí me encuentro, a orillas del río Daimán. Un río que da origen al nombre de las tervas del Daimán. Lugar donde me encuentro y estoy pasando unos días maravillosos. Acá estoy en pleno contacto con la naturaleza. El sonido de los insectos y de los batracios es fuerte. Y allí el puente, por sobre el cual pasa la ruta 3, que conduce al norte del país. Justo pasa una moto. Hay muy poco tránsito. A pesar de que estamos al comienzo de la primavera, y que a principios de semana hizo unos días muy bonitos, hoy está gris. Y ya estoy saliendo de esta zona. Una última mirada a la correntada del río. Y ya emprendo el camino de salida. Debo hacerlo con mucho cuidado. Hay zonas un poco anegadas. Ha caído bastante agua hace un par de noches. Me despido. Hasta la próxima nota. Chau, chau. 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 Chau.